Soy Mariana Lucero, integrante de la organización de Mujeres Soy Nosotras. En esta oportunidad un poco queríamos compartirles de qué se trata la ley Micaela. Una ley que lleva el nombre de Micaela García, una joven militante del movimiento Evita, una compañera feminista comprometida con su pueblo de Entre Ríos, que fue asesinada en un contexto de violencia machista muy tremendo, que conmocionó al país y generó el repudio y movilización del movimiento de mujeres y feministas. Y se avanzó con esto en la sanción de la ley Micaela, que lo que viene a proponer y que tiene como objetivo es la formación en perspectiva de género en todos los poderes, o sea, de manera transversal, tanto en el poder ejecutivo, legislativo y sobre todo judicial, y que brinda herramientas de sensibilización sobre la perspectiva de género para pensar las políticas públicas, pero sobre todo también para acompañar a las mujeres en situación de violencia y también para lograr su total erradicación y evitar la re-victimización y la exposición de mujeres que están atravesando esta situación. De manera puntual, queríamos también comentarles que en Mendoza, desde la diputación de Laura Chazarreta, del Frente de Todos, Todas y Todes, se ha propuesto un proyecto de ley que lleva el nombre de Maribel Oredor, que es la primera enfermera trans de la provincia de Mendoza, que también es un proyecto que busca la sensibilización y formación con perspectiva de diversidad sexual en todos los poderes del estado de la provincia y que, bueno, un poco el objetivo también es poder generar instancias de sensibilización y formación en todo lo que tiene que ver con los derechos y, bueno, y la situación de las personas de la comunidad LGTBIQ+, sobre todo a sabiendas que en este contexto y de manera tal vez también más estructural esta comunidad, o sea, sobre todo las compañeras trans, son violentadas, discriminadas y sufren muchísimos tipos de violencias machistas. Entonces, bueno, nos parece fundamental poder avanzar en estos debates y poder, sobre todo, avanzar en la sanción de la ley Maribel, que, bueno, que también busca complementar y generar instancias de debate y de sensibilización y formación en diversidad sexual, como es la ley Micaela y como son, bueno, muchos derechos conquistados por el movimiento de mujeres y feministas, como la 26.485, donde buscamos erradicar todo tipo de violencia de género. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Gracias.